El Centro de Investigaciones Pew estima que 32 millones de hispanos serán elegibles para votar en Estados Unidos. Y según la analista política Mercedes Bello, las principales encuestas se mantienen firmes respecto a los motivadores del electorado hispano. El problema migratorio, el problema del aumento del salario mínimo y el problema de servicios de salud. Los hispanos representan por primera vez el bloque de votantes minoritario más grande del país. Tan solo en Florida representan alrededor del 20%. La especialista también aludió a una encuesta de la cadena NBC News Marista, en la que el presidente Trump y el candidato demócrata Joe Biden estarían empatados en Florida con el 48%. Según Richard Mojica, el presidente Trump es la mejor opción. Él está representando la libertad, él está representando el capitalismo. Yo no quiero un gobierno o una mentalidad que a mí me quiera controlar lo que yo quiero hacer con mi finanza. Los 29 votos electorales que recibirá el ganador en Florida podrían definir quién se queda en la Casa Blanca. Santiago Arias espera que sea Joe Biden. El partido demócrata es el único partido que se enfoca en la pobreza y en el desarrollo de comunidades marginalizadas. Con más de 200.000 fallecidos a causa del COVID-19 en Estados Unidos, la analista considera que la pandemia podría incentivar la participación de los hispanos. Si el gobierno hace una política correcta, yo voy a tener salud. Si el gobierno hace una política incorrecta, yo estoy corriendo el riesgo de perder la vida. Realmente nuestra salud y nuestro bienestar depende de la política gubernamental. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.